El cara cortada es Franco Abrego Díaz, alias el cara cortada ¿por qué? Porque él tenía una importante cicatriz en su rostro, por la cual se sometió a una cirugía reconstructiva facial en 2014, cuando estaba preso o cuando estaba, mejor dicho, en el sistema penal juvenil, porque se lo autorizó el Ministerio de Salud. Él se sentía estigmatizado, entonces el Ministerio de Salud, para justamente atender su situación, accedió a que él pudiera someterse a una cirugía. Pero de allí viene el apodo de cara cortada. Este joven, decimos, es conocido como uno de los angelitos de la banda liderada por la Jackie, porque en 2012 empezamos a oír de él en las noticias y el mundo delictivo empieza a hablar de él, porque justamente formaba parte de un grupo de la Jackie, la mujer que lideraba una banda narco en el oeste de Goy Cruz. Sandra Jaquelina Vargas, le dice la Jackie, pero ese es su nombre. Y hoy purga una condena de 15 años de prisión. Esta mujer que lideraba la banda tenía a un grupo de jóvenes que se encargaba de cuidar los lugares donde se escondía la droga o que enfrentaba a aquellos que querían ganar terreno en un lugar que le estaba reservado para el manejo de estupefacientes. A ellos se los llamaban los angelitos en ese momento. O que ellos consideraban su territorio. Entonces se los llamaba los angelitos. Bueno, justamente el cara cortada era uno de los angelitos de la Jackie, y por eso en 2012 empezamos a oír de él, y en el mundo delictivo se empieza a hablar de él, porque fue hallado culpable de tres asesinatos. Por eso termina en el sistema penal juvenil, en ese que dos años después le permiten acceder a una cirugía reconstructiva y demás. Pasado el tiempo vuelve a ser noticia este hombre de 26 años, justamente a raíz de la desaparición que mencionábamos recién, la de Nahuel Ampuero, porque como les contábamos, testigos dicen que por última vez vieron al joven desaparecido en el domicilio de la madre del cara cortada.